Soy Connie y esta es mi historia. Empecé a ir a Estados Unidos por la razón que mi papá iba... Ya había ido una vez. La segunda vez yo ya me fui, me fui con él. Y ahí estuvimos en San Isidro hasta que, hasta que nos recogiéramos porque tenían que pagar la otra mitad del dinero, si no, no, no nos soltaba el coyote. Ahí nos tenían que, o sea, unos tres días, nomás como agua, o tal vez un jugo, un baño, o sea, como tal vez muchos migrantes que pasan así, me pueden entender exactamente lo que estoy ahorita narrando de mi historia. Cruzar no es, no es fácil, hay que cruzar. A muchas personas les toca la suerte que los sienten adelante, a otras les toca en las cajuelas de los carros y no nomás una persona, meten hasta tres o cuatro personas en la cajuela de los carros. Entonces, a mí me tocó la suerte que me tocó en los de enfrente también, pero se sufre mucho cuando cruza uno. Y de ahí nos fuimos a, por ver, en California también, donde había unos parientes, o sea, hermano de mi abuelito. Y, este, entonces yo tenía 16 años. Y luego ya de ahí mi tía me, pues me inscribió en la high school también. Y por la tarde le ayudaba con mi tío porque él estaba, o sea, su cuerpo estaba inmóvil, todo su cuerpo. Este, tenía que ayudarle, o sea, como ayudarle a darle de comer, como ayudarle a asearlo, o cositas así porque ella también estaba, estaba sola. O sea, la comunidad hispana era muy, era muy pequeña todavía en ese entonces. Ahorita no, ya es otro, otro tiempo. Este, lo que trataron es ayudarme en, había una maestra de español. Trataron de ayudarme en la, en la clase de español, pero para mí fue algo muy difícil. Y yo pienso que no, no más para mí, para muchas personas y, ah, ese es, ese es el idioma, es algo que, pero cuando ya lo empiezas a agarrar, todo es fácil ya después. Todo se batalla a uno porque, ah, si quieres trabajar, no puedes trabajar porque eres menor de edad. Si eres mujer, o sea, como siempre era la menoría, o sea, la mujer era siempre menos, 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 menos. Aunque ahorita en la actualidad ya la mujer vale, ya vale mucho. Hasta, hasta para los pagos cuando vas a trabajar, siempre le pagaban más al hombre y a la mujer era menos. Entonces, pasó el, pasó el tiempo. Este, agarré dos trabajos en la mañana y en la tarde. Este, trabajaba en un hotel y después en la tarde trabajaba en un restaurante. Este, total que trabajaba todo el día. Y sábado y domingo, este, mi tía me, ah, me invitó a que se le iba a ayudar a limpiar casas. O sea, en sí, trabajaba los siete días de la semana todo el día. Y luego ya, en, pasó ese tiempo, llegó a la amistía cuando estaba el presidente Ronald Reagan. También en la, en los lugares donde estábamos trabajando también nos apoyaron, también nos dieron ciertas cartas también. Pasó, ah, pasó todo eso, reunimos los requisitos. Entonces, teníamos un abogado que, o sea, que nos ayudaba. El abogado nos, nos ayudó a arreglar, ah, por medio de la amistía. Este, nos llegó el permiso como, ah, pienso que como en unos cuatro o cinco meses el primer permiso para, ah, pero nada más era para trabajar. En ese, en ese entonces, después pasó como unos seis meses cuando ya podíamos salir fuera del, fuera del país. Como al año cuando ya recibí mi seguro, recibí ya mi, mi tarjeta y todo. Entonces, sí, me puse a buscar otro trabajo. Y gracias también a, cuando estaba más chica que, a, que aprendí un poco el idioma. O sea, también eso me ayudó mucho. Y después me moví a Spokane, Washington. Entonces, ahí, este, ahí conocí a, en el restaurante, en el Chevis, a, a la persona que iba a entrevistarme para una entrevista también. Nos hicimos buenos amigos, platicamos y pasó el tiempo. Y el último me vine casando con él. Tuve dos, dos hijos. Este, uno se llamaba Fernando y el otro se llama Jesse. Este, y ya pasó el tiempo. Este, ah, él conoció a alguien más. Y, este, y el ser papá y mamá no me fue fácil. No fue fácil, por la razón de que, ah, tenías, ah, tenía uno tres años y el otro cuatro años. Y no tenía familia ya, no tenía mis papás, mis hermanos, alguien que yo dijera, oh, me pueden ayudar con mis, con mis niños. Pero no, no tenía, no tenía nadie. Entonces, tenía que llevármelos al trabajo. Este, ah, me despidieron de un trabajo porque me los llevé, porque no tenía, ah, que me los cuidara. Y en los lugares donde había que los cuidara, a veces tenías que entregar todo tu cheque para poder, ah, pagar la guardería. Y a veces, pues, me los traía conmigo, me la pasaba día y noche con ellos, ¿verdad? Entonces, este, llegué a pedir un trabajo. Entonces, estos restaurantes se llamaban Chapalas Mexican Restaurant. Entonces, trabajaba todo el día, el señor me dio trabajo todo el día con la oportunidad de que pudiera llevar también a mis niños. Esa era una oportunidad muy grande que no la iba a dejar ir. O sea, porque uno de migrante sabe que no es fácil. Entonces, yo pienso que cuando a los seis, siete años, llegó mi patrón y me dice, Connie, ¿te quieres quedar con uno de los restaurantes? Y ya le digo, no, pero pues es que, o sea, para eso se necesita, se necesita mucho dinero, se necesita, o sea, yo no tengo, yo no tengo, tengo poquitos ahorros, pero no tengo lo suficiente para, o sea, para un restaurante. Dice, mira, para que puedas cuidar a tus niños y llevarlos a la escuela, él, o sea, y gracias a, le doy muchas gracias a este señor también, que nos, o sea, nos dio la mano. Cuando más lo necesitaba. Así, en pocas palabras. Entonces, me aventé a agarrar ese restaurante. ¿Por qué? Porque él me dio facilidades de cada mes le voy a ir pagando tanto. Mi mejor premio de todo eso, tal vez de nunca haber hecho mi vida, es cuando mis hijos me agarran y me abrazan y me dicen, mamá, gracias por todo lo que hiciste por nosotros y gracias porque nunca nos dejaste. Gracias. 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 Gracias.